Y vamos con otro tema porque ese sábado se celebra en la nueva pista de atletismo de San José de la Rinconada el Campeonato de Andalucía Sub-18 de pista de aire libre donde el Valle de Alcocidas desplazará a 15 de sus atletas con marcas mínimas a la competición con el objetivo de conseguir el mayor número de medallas posibles así como la consecución de mejores marcas personales y mínimas nacionales. Pero además este domingo desde las 4 de la tarde se va a celebrar en el Estadio de la Juventud de Granada la cuarta edición del mitin de atletismo Paco Sánchez Vargas donde 12 atletas del Valle de Alcocidas han sido admitidos para competir.